¡Ay, Patito, me enteré que te quitaron por culpa de la Holguita hasta tu pasaporte de argentino! Me expulsaron de la Asociación de Gauchos de las Pampas por ir a probar los tacos veganos. ¡Los carnívoros conocidos! Fíjate cómo fue que no quiso venir Olga Mariana este día. No quiso darle la cara, no. Vamos a verlo. No le voy a anticipar lo que sentí al probarlo. Véanlo, véanlo, Holguita. ¡Ay, Holguita Mariana! ¿Dónde me estás llevando a comer tacos? A Por Siempre Vegana Taquería. ¿De qué piensas? Por Siempre Vegana me hace pensar como que pudieran ser tacos veganos. ¿Adivinaste si son tacos veganos? O sea, si ya probaste hasta decesos, son unos veganos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué te hice? Porque me caen muy bien, por eso, porque son deliciosos. Yo he venido muchas veces, te van a encantar. Hay de bistec, de pastor. O sea, hay de bistec, de bistec, bistec. De bistec vegano. ¿Qué es eso? ¿Tengo miedo? Están súper ricos. Mira. ¿Aquí es? ¡Muy delicioso! ¿Ya llegamos? Aquí es, ya llegamos. ¡Hola, Rafa! ¡Hola, hola! ¿Qué onda? Bien, ¿y tú? Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Primera vez, mi primera vez de tacos veganos. Bueno, Patricio, bienvenido a... ¿Debería preocuparme? No. No, deberías preocuparte, Patricio. Creo que es... ¿Debería emocionarme? Deberías emocionarte, Patricio. Sí, emocionate. Estás a punto de vivir algo nuevo. Y voy a confesar que se ve, ahí esa plancha se ve muy bien. Huele delicioso. Aquí vienen de todo. O sea, realmente, por eso está en la calle, para que no todas las personas que vengan sean veganas. Que la persona que pasa, huele y como que le llame la atención, pueda comerse un taquito. Vi algo que decían cecina adobada. Cecina adobada de trigo. Eso lo tengo que probar. ¿Cuál es el número uno que digas? Este es el que más pide la gente. Yo creo que es el pastor. ¿Pastor? Ajá, el pastor es el que nuestro buque insignia y es lo que más vienen a buscar. Son tacos también, así que califican para la competencia. Tortilla y comida tacos. Ahí vienen tus taquitos, Pato. Uy, bistec y cecina enchilada. Se ve bien, se ve bien. Y me estabas contando que los vasos son biodegradables. Aquí todo es biodegradable y el vaso es de fécula de maíz. Eso está muy bien, hay que decirlo. Eso, ese tipo de iniciativa con conciencia nos encanta. Y aquí puedes ponerle a tu taco salsa si quieres. También hay frijoles, nopales, papa. El primer taco vegano de la vida. ¿En serio? ¡Qué padre! Me siento culpable. Este es el de bistec. Muy rico, otra textura. ¿Pero el sabor? Muy bueno, pensé que nunca lo diría, pero está muy rico. ¡Guau! Veme pidiendo otro. Eso, eso. Esto me va a caer mejor que la carne y la grasa. Más ligero, más ligero. Es una gran excusa, entonces, para pedir ocho tacos más. Dos más, dos más. Dos más, dos más. Va. Gracias. Y ese queso es de almendra. ¿Queso de almendra, verdad? Ajá, sí. Tuve miedo, Olguita, pero... Te dije que confiaras. Qué bueno, qué bueno que me animé. Ya somos amigos de nuevo. Ajá. Menos mal, menos mal. Y lo que comenzó como una tragedia, terminó con un final feliz. Muy bien, misión cumplida. Misión cumplida, muy rico, hay que decir la verdad. Destaco toda la tarea de conciencia ecológica, de sustentabilidad. Vamos al foro para ver la calificación. Vamos. Que le vaya bien, por favor, que le vaya bien. La verdad. Qué buena calificación, hermanito. Me fue muy bien, me sorprendió. Incluso después, durante el día, me sentía como infiel, porque me habían gustado los tacos veganos. Pero, a ver, dime, este que parece bistec, ¿qué es realmente? Es de trigo, es de trigo. El bistec, en realidad, pero es trigo. Como si fuera soya. Exacto. Y este también es muy bueno. Hay otros de soya. Pero hay que decir que sabe a igualito. O sea, el sabor, la textura es diferente, pero el sabor es igual a la carne. Muy bueno el sazón. El sazón es bueno, exacto. Muchísima gente se acercaba a pedirlos, la verdad. Este es cecina adobada. Órale. También de trigo. Está buenísima. Y pedí más, tuve que pedir más. Me gustaron mucho. Fue una experiencia diferente, la verdad. Y a toda la gente que es vegana, me brinda una opción increíble. Hay que probar, hay que probar de todo, siempre lo digo. ¡Venga la alegría! 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 ¡Gracias!